Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Feliz mañana de sábado para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Continuamos con la celebración, esta vez a cargo de nuestro artista Carlos Vives quien con esta canción honra el grito de independencia de Cartagena y así comienza Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días Soy Diego Fernando Monroy y junto a Sandra Pupo les contaremos lo acontecido en la Cámara Alta del Congreso de Colombia y lo que pasó durante esta semana Sandra, buenos días Muy buenos días Diego y muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia la radio de todos, quienes nos sintonizan a través de las 51 emisoras a nivel nacional Este programa es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano primera vicepresidenta de Aira Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name en la Secretaría General Gregorio Elhaz Pacheco y en la Dirección Administrativa Astrid Salamanca Reina bajo la dirección de mi compañero de cabina Diego Monroy producción Jorge Gutiérrez y Johnny Torres y en la coordinación Maritza Pardo Voces del Senado Y estos son nuestros titulares Con buenos ojos reciben los congresistas el nuevo acuerdo de paz Las autoridades competentes deben hacer un mejor control a los alimentos que consumen los colombianos para que no se repita lo del atún bancans Bancada del Tolima en el Senado se declaró a la expectativa frente al impacto de la ley de presupuesto en el departamento Crisis del Hospital del Valle sigue alarmando a los habitantes de esta zona del país Radican proyecto de ley como salida para la crisis energética Comisión segunda aprobó ascensos de militares pero el ministro de defensa Luis Carlos Villegas debe rendir un informe debido a los cuestionamientos Satena busca desde el Senado oxigenar sus finanzas y fortalecerse empresarialmente Hambre y desnutrición viven los pobladores de los pueblos del río Atrato porque el gigantesco fluente ya no tiene peces Y de no perderse los senadores responden a los cuestionamientos de nuestros oyentes Voces del Senado Amables oyentes iniciamos nuestro programa con buenas noticias a cargo del gobierno nacional pues poco más de un mes duraron las conversaciones con la participación de los líderes del NO y es el momento de presentarle al país un nuevo acuerdo de paz que integran las propuestas de todos los sectores Sandra Pupo con esta noticia Las delegaciones del gobierno y de las partes de La Habana presentaron el texto del nuevo acuerdo de paz el cual consta de 310 páginas El documento original fue modificado luego de que los líderes del NO participaran en la construcción de una nueva hoja de ruta para el fin del conflicto en Colombia Casi todas sus sugerencias fueron acopladas Así lo sugiere la senadora del Partido Verde, Claudia López Finalmente tenemos unos nuevos acuerdos de paz Prácticamente todas las solicitudes del NO fueron incorporadas excepto una la de que no tuvieran participación en política los principales responsables de delitos de lesa humanidad lo cual inhabilitaba a los comandantes de las FARC Excepto ese tema de la no participación en política en todos los demás temas Me parece que el gobierno y las FARC hicieron un esfuerzo genuino por entender e incorporar las preocupaciones de los sectores del NO Hay modificaciones importantes a la justicia especial para la paz Tendrá límite en el tiempo, no habrá jueces extranjeros Estará articulada la justicia ordinaria y a la justicia constitucional y los terceros involucrados en este conflicto tendrán mayores garantías en el juzgamiento y en el cese de su procedimiento si colaboran con la justicia para la paz Las modificaciones realizadas a este nuevo acuerdo lo explica el senador del Partido de la U, Armando Benedetti Hay que reconocer que el presidente ha actuado con la paciencia, la perseverancia, la inteligencia y la eficacia para buscar un nuevo acuerdo Ha sido humilde, ha escuchado a todos y con base en eso se escucharon más de 500 propuestas que tocaron 57 ejes temáticos de los cuales se acogieron 56 De entre los más importantes está que la reparación a las víctimas va a ser con los bienes y activos de los guerrilleros y también los de la FARC Al mismo tiempo que la restricción de la libertad propuesta de Marta Lucía Ramírez será en sitios no mayor a lo que es una vereda Tendrá un domicilio fijo, trabajarán 40 horas y no podrá salir de la zona Todo esto verificado con lo que es la ONU Como defensora de derechos humanos y mujeres la senadora del Partido Liberal Vivian Morales rescata que este nuevo acuerdo tiene avances importantes en temas de inclusión de género y familia Incorpora modificaciones muy importantes La primera es que no va a estar en el bloque de constitucionalidad porque el estar en el bloque suponía modificar automáticamente la constitución al desaparecer del bloque de constitucionalidad creo que es el avance jurídico y político más importante Para los cristianos creo que ha integrado una respuesta a todas las observaciones La primera, precisar claramente que el enfoque de género solo se refiere a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y a mirar cómo diferenciadamente el conflicto golpeó a las mujeres de una manera especial Por otra parte el senador Iván Cepeda reitera que no han sido muchos los cambios desde el acuerdo original pero que hace un avance en materia de derechos humanos y sugiere agilizar el referendo de dichos acuerdos También hay que decir que a pesar de esos cambios el acuerdo mantiene las bases esenciales de aquel que fue firmado el 26 de septiembre pasado y que el nuevo acuerdo defiende los derechos de la gente señala las transformaciones y reformas necesarias para la construcción de la paz mantiene el espíritu de no ser ninguna clase de acta de sometimiento sino un verdadero acuerdo de paz Para que estos nuevos acuerdos entren en materia la refrendación es obligatoria y el mecanismo será decidido entre el gobierno y las FARC podrán hacerlo entre cabildo abierto o vía legislativa ya que el plebiscito está descartado Así lo afirma el presidente del Senado, Mauricio Liscano Antes se le dio el apoyo al presidente sobre el nuevo acuerdo se entendió que es un acuerdo final y definitivo y que estamos a la espera de lo que digan los líderes del NO para ver cuándo se hace la refrendación El cómo se hace, pues se descartó el plebiscito se revisan otras opciones y se está discutiendo fundamentalmente si hay una refrendación e implementación en el Congreso o si son dos actos separados pero eso todavía sigue en discusión el camino de la refrendación no está todavía mente decidida En caso de elegir la vía legislativa el Senador Juan Manuel Galán le pide al gobierno que las víctimas hagan parte de esta refrendación para poder brindar garantías en el proceso de paz que si la refrendación se va a hacer a través del Congreso el trámite de esta refrendación cuente con un espacio amplio de debate de garantías con la participación de todos los sectores políticos pero ante todo que las víctimas tengan voz en todos los debates que va a realizar el Congreso de la República sobre la refrendación de los acuerdos sin las víctimas es imposible obtener la legitimidad la seguridad política y jurídica que el acuerdo de paz requiere para su implementación Voces del Senado Diego y continuamos hablando sobre la crisis hospitalaria del principal hospital del suroccidente colombiano que deja sin trabajo a más de 500 personas del Valle hablaron los senadores Edinson Delgado y Jorge Iván Ospina quienes lideran un grupo parlamentario en busca de una pronta solución este es el informe de Soraya Ibargüen Hurtado sobre el hospital más importante del suroccidente colombiano que entró en ley 550 el hospital universitario del Valle o HUV y que dejó a más de 539 trabajadores fuera de su nómina el senador Edinson Delgado y los congresistas miembros del bloque parlamentario del Valle tomaron la decisión de participar activamente de esta situación para buscarle una salida hemos reunido precisamente esta bancada con todos los sectores del HUV allí se designó una comisión que va a trabajar esta misma semana con los sindicatos de los trabajadores con los directivos y con todos otros sectores en buscarle salida precisamente para buscar resolver ese gran problema que tiene un problema laboral un problema de inconformidad un problema bastante delicado en el Valle del Cauca en Cali que insisto repercute en todo el occidente colombiano sobre la crisis de los hospitales universitarios el senador Jorge Iván Ospina habló sobre el manejo administrativo y de formación que hace se incrementen los costos cuando uno forma pediatras cirujanos bacteriólogas terapistas auxiliares la mayor cantidad de personal en una institución de salud su falta de experticia los tiempos en los que se adelanta el proceso quirúrgico o de atención significan mayores costos costos que no son asumidos en la estructura tarifaria que hoy se tiene y al no ser asumidos en la estructura tarifaria que hoy se tiene las entidades de carácter universitario como los hospitales universitarios están en sistemática crisis además agregó que es imposible que el país salte al desarrollo si no forma talento humano en el sector de la salud y de tal manera cubrir el déficit de personal altamente calificado y con calidad es imposible que nuestro país salte al desarrollo si no forma talento humano en el sector de la salud es imposible tener un estado social de bienestar con posibilidades de que sus habitantes saturen y superen sus problemas de salud si no tiene talento humano calificado y hoy el déficit de talento humano en el sector salud se ve por cualquier parte se ve cuando una EPS se demora hasta tres meses en dar la cita de un especialista informó para voces del Senado Soraya Ibargüen Hurtado Voces del Senado Ante la preocupación surgida con el atún y la contaminación de algunos enlatados con mercurio desde el Senado se elevaron voces para exigir un mayor control a estos productos por parte de las autoridades competentes Carolina Martínez con la noticia Una de esas voces fue la del senador Iván Ospina quien no solo alertó sobre los riesgos para la salud sino que va a adelantar un debate de control político sobre el tema Hemos convocado a la Comisión Séptima del Senado al Director Nacional del INVIMA y al Ministro de Salud en relación a los señalamientos que ha hecho el INVIMA de 147.000 latas de atún bancado con una participación de mercurio mayor a la permitida lo que ha significado retirarlo del mercado dado la toxicidad y el daño que ello genera a la salud nosotros queremos el señor el director del INVIMA nos refiere y nos explique las técnicas que se utilizan para hacer estas mediciones si se trata de una circunstancia habitual o una situación ocasional si los exámenes que se hacen para adelante que sale a la venta son aleatorios o son exámenes que se hacen permanentes y también conocer por qué si esta compañía que vende atún al mercado internacional no ha tenido dificultades para proveer el mismo si tiene atún con toxicidad por mercurio para tratarte de entender sobre los riesgos del consumo de estos productos Voces del Senado consultó al toxicólogo Javier Rodríguez quien advirtió sobre los efectos en la salud de lo alto consumo de mercurio los efectos dependen de diferentes cosas de entrada a mercurio hablamos de diferentes tipos y por ejemplo el mercurio que viene en los alimentos especialmente en los pescados en peces o en productos de mar es solo un tipo de mercurio y es el que tiene eventualmente riesgos neurológicos pero los efectos son acumulativos los peces obtienen el mercurio desde la naturaleza ellos lo capturan cuando se comen a otros peces y el efecto que se puede dar es un efecto neurológico que puede dar las formas en desarrollo sobre todo en los niños y cuando hay exposición desde el embarazo o cuando son niños muy pequeños que se exponen a altas cantidades voces del senado cada una de las regiones representadas en el senado analizan el alcance de la ley del presupuesto dos mil diecisiete el departamento del tolima no ha sido la excepción a esta hora de la mañana le tomamos el pulso al tema nos informa Carlos Villota Santa Cruz quien se encuentra con el senador Guillermo Santos efectivamente así es el presupuesto general de la nación hace parte de la recta final del periodo de sesiones ordinarias del congreso de la república en particular del senado nos encontramos con el legislador Guillermo Santos del partido liberal del departamento del tolima senador bienvenido a voces del senado y cuál es su posición sobre el presupuesto en torno a su departamento del tolima que tiene muchos problemas de generación de empleo y de generación de empresa buenos días buenos días a ver lo primero es señalar que el presupuesto general de la nación desfinanciación muy grande el presupuesto deja a las claras un hueco fiscal cercano a los 23.5 billones de pesos eso necesariamente tiene que reflejarse en la inversión territorial cuando a eso se le suma el manejo que se le ha dado a las regalías con unos consejos que no han estado a la altura de los requerimientos de las diferentes regiones del país y si a esto le sumamos el que hayan gobernadores como en mi caso el departamento del tolima que están radicalmente opuestos a que un proyecto de tanta importancia como contrato plan del sur del tolima se pueda llevar a feliz término solo por el capricho de querer direccionar los recursos todos a vías a obras de infraestructura vial cuando no es para nada entendible que un ministerio como salud vaya a direccionar sus recursos para obras de infraestructura vial eso es una cosa absolutamente ridícula la bancada del departamento del tolima en el senado está unida en torno al propósito y el futuro del departamento por supuesto yo tengo como compañero de bancada a la doctora romero y martínez de cambio radical y hemos estado trabajando de la mano mancomunadamente para hacer que los recursos que de la nación han de invertirse en el departamento cumplan con la función para la cual están contemplados en el presupuesto orientados a ese componente de saneamiento básico donde tenemos unas deficiencias enormes para el tema de reterciaria donde tenemos unas deficiencias bárbaras y también tenemos una idea muy grande que es trabajar de la mano con ella con el gobierno nacional para poder implementar proyectos de acueductos para muchos municipios del tolima que hoy no están tomando agua tratada sino están tomando agua de la pluma sin ningún tipo de tratamiento doctor guillermo santo después de la tormenta viene la calma y vamos a hablar del tema de electricaribe porque ya hay una solución sobre este tema Sandra así es los senadores del partido de la UAN radicado un proyecto de ley que da luz verde a un cambio de empresa prestadoras de servicios energéticos en la costa caribe escuchemos su informe porque usted estuvo hablando con los senadores quienes plantearon una iniciativa importante para solucionar estos problemas tras la crisis que enfrenta la costa caribe por fallas de electricaribe los senadores del partido de la UJ David Name y Guillermo Mora radicaron un proyecto de ley por medio del cual pretenden adoptar medidas para asegurar la disponibilidad energética del país y así evitar apagones el senador José David Name precisó que con este proyecto de ley empresas como EPM y otras compañías energéticas podrán entrar a operar en la región caribe ya que la ley antimonopolio no lo permite actualmente si una empresa como EPM o una empresa como empresas de energía bogotá está interesada en prestar el servicio en la costa caribe está interesada en participar comprando la empresa electric caribe puede hacerlo actualmente la ley se lo prohíbe porque hay una ley antimonopolio con esta ley le permitimos a cualquier empresa que esté interesada en electric caribe poder participar asimismo el senador Name le pide al gobierno otorgarle mensaje de urgencia para que en menos de tres semanas este proyecto de ley curse su trámite y pueda mejorar la situación energética del caribe colombiano si el gobierno quisiera darle mensaje de urgencia en unas tres semanas estaría lista estamos dando un instrumento al gobierno nacional y yo creo que esta ley también obliga al gobierno nacional a ponerle término a la intervención es que esa intervención no puede ser sin fechas sin decirle a los colombianos cuánto tiempo va a demorar así que esto es una solución que a corto plazo le podemos dar el proyecto de ley es el 183 de 2016 senado y consta de siete artículos Voces del Senado la historia nos dice que Satena es la empresa aérea estatal de Colombia pero en la recta final del año 2016 su presente y futuro no es el mejor existe una crisis financiera el tema fue analizado desde la cámara alta nos informa Carlos Villota Santa Cruz desde la mesa de trabajo de Voces del Senado el BID fue contratado a finales del 2014 y en el 2015 en marzo exactamente entregó un resultado dos puntos importantes dijo el BID que es una de las empresas de este género en el mundo que no recibe apoyo del Estado que si el Estado deseaba mantenerla tenía que apoyar y dos que la empresa tiene que tener un capital un flujo de caja y ser más eficiente con estas palabras el presidente de Satena el general Ignacio Lozano hizo una preocupante radiografía del Estado financiero de la empresa ante el Senado de la República va a ser un respiro para la empresa tengo deudas ahorita por alrededor de unos 14-15 millones de dólares y unos 15 mil millones de pesos al que me arriendo los aviones le estoy viendo ahorita 7 millones de dólares entonces va a haber un respiro y una ayuda enorme para poder seguir con la empresa de aquí a diciembre porque el gobierno no la quiere cerrar ni la va a cerrar pero cualquier acreedor si lo puede hacer sin embargo la situación de Satena en el ámbito financiero no es fácil por lo menos en lo que resta del año 2016 se contrató una constructoría para el plan de negocios que la empresa debe tener y ya arroja un resultado más o menos de una capitalización en el orden de los 125 mil millones de pesos ¿para qué? para tres cosas primero pagar deuda segundo capitalizar la empresa a través de la compra de equipo a compra de aviones porque el arrendamiento no es un buen negocio para la empresa bajo este panorama Satena recibió el apoyo del Senado a través de la bancada del Centro Democrático la posición fue liderada por la senadora María del Rosario Guerra independientemente de lo que el gobierno tenga en la cabeza que entienda por propósito yo no estoy pensando sino en el no de tantos colombianos que tienen que transportarse porque no tienen otras infraestructuras Voces del Senado Continuamos con la información en Voces del Senado pese a los cuestionamientos que hizo la ONG Human Rights Watch para tratar de frenar el ascenso de 5 de 39 militares presuntamente enredados en casos de falsos positivos el Pleno de la Comisión Segunda determinó aprobarlos no sin antes invitar al ministro de Defensa Luz Carlos Villegas a dar un informe al respecto la noticia con nuestra periodista Carolina Martínez Jefe de la cartera castrense asumió toda la responsabilidad de estos ascensos a generales al manifestar que son hombres de intachable actuar y que le han prestado un servicio valioso a la patria honorables senadores yo agradezco mucho la manera tan clara y contundente como esta comisión ha analizado de un lado las hojas de vida y las informaciones disponibles sobre los 39 oficiales que ascienden unos al grado de brigadier general otros al grado de mayor general otros al grado de contralmirante vicealmirante tanto de nuestras fuerzas militares como de la policía este estudio es el segundo que me toca como ministro de defensa y debo decir que este proceso de venir al congreso yo lo considero altamente conveniente me parece que es un proceso transparente que da posibilidades de conocer personalmente a quienes tendrán bajo su responsabilidad el ejercicio de la oficialidad general o de insignia pero también la posibilidad a la ciudadanía y a la comunidad internacional de presentar opiniones eso quiere decir que esta democracia le da a los oficiales generales y de insignia una gran trascendencia en la estabilidad institucional de la república por su parte la senadora paola alguín del centro democrático afirmó que su función es hacer un estricto control de sus hojas de vida y no cree que esto afecte sus ascensos nosotros como comisión reiteramos el respaldo al trabajo de estos hombres y de la señora general reiteramos que además recibimos todos los papeles previamente revisados las hojas de vida toda la documentación completa donde consta además que sobre ninguno de ellos hay en firme ningún proceso por violación de derechos humanos o similares ante los cuestionamientos surgidos el senador Luis Fernando Velasco le exigió al ministro Villegas un informe que garantice los ascensos y en plenaria se dé transparencia al proceso lo que hace esta comisión no es un tema de poca monta esos señores oficiales y en la espalda de esos oficiales reposa gran parte de la tranquilidad institucional del país en eso estamos todos completamente de acuerdo y por eso esta comisión asume con tanto juicio el estudio pero ministro yo si quiero ser un poco más concreto y perdóneme si mi actitud franca puede sonar no quiero que suene grosera ni retante pero ministro nosotros no le estamos pidiendo que nos repita lo que ya sabemos porque es que nosotros pedimos esos certificados esto no es un tema de un certificado de la fiscalía ni de la procuraduría ni de la contraloría ni la defensoría del pueblo aquí hay cinco señores oficiales que los señores ponentes confían en ellos han conversado han presentado una ponencia afirmativa y aparece vísperas de la votación de su ascenso un informe de un organismo no gubernamental internacional que intenta vincularlos con hechos de falsos positivos evidentemente lo que por lo menos nos han informado los señores ponentes es que ninguno de ellos tiene una investigación formal abierta en la fiscalía Voces del Senado 19 de noviembre después de tanto sufrimiento llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento ya me siento renacer de fondo tenemos la canción de Carlos Vives 19 de noviembre y nosotros continuamos con nuestras noticias pues durante el primer encuentro de los pueblos que conforman la asociación de Atrato y el Darién que tuvo lugar en Bojayá, Chocó fue expuesta la dramática situación que viven cerca de 120.000 habitantes que normalmente sobrevivían de la pesca hoy el gran río del Atrato que en antaño comunicaba a Quibdó con Cartagena ya no tiene peces esta es la crónica de nuestro compañero César Penagos la colorida vida del río Atrato en el Chocó poco a poco se ha transformado en un triste testimonio de escasez muy a pesar de la espesa vegetación que cubre sus riberas con sus 2.700.000 litros de agua por segundo el Atrato es un río sin peces el alcalde de Bojayá Jeremías Moreno no aguantando hambre ya había gente que su única actividad era coger pescado anualmente en la época de su hienda o en la época de la bajada para mandar su sitio a la universidad hoy eso se acabó y hay muchas familias nuestras que están padeciendo física de hambre tema de las poblaciones indígenas los pueblos indígenas antes la base de su alimentación era la cacería y la pesca ya se hizo mal uso o más bien un uso irracional de los recursos y hoy la gente está padeciendo mucha hambre en el municipio de Bojayá reportó lo más alto índice de desnutrición en el país seguramente comparado con la Guajira mientras el resto del país piensa que los chocuanos únicamente necesitan lanzar el chile la atarraya o el anzuelo para proveerse de alimentos sanos y abundantes la realidad a lo largo y ancho del atrato es bien diferente según los testimonios de pobladores hoy día no pescan ni el 10% de hace algunos años a bordo de un bote está el senador Luis Evelis Andrade porque no hay relleno sanitario en todas las basuras en la mayoría se vierne en los ríos por otro lado la minería con el mercurio ha contaminado los ríos y también ha contribuido a la sedimentación de las ciénagas que eran los reservorios de los peces y eso hace que hoy la gente esté aguantando hambre es un reclamo que la gente hace entonces se plantea que se haga un trato con el atrato desde la época de la colonia pasando por los españoles luego por los ingleses y posteriormente por todo tipo de comerciantes ha sido la ruta para saquear el oro la madera las finas pieles y por supuesto hasta los peces venían desde Cartagena arrimando en todos los puertos todos los pueblitos dejando mercancía y luego de regreso iban recogiendo la madera el plátano la calva bueno lo que todos los recursos naturales como si fuera poco durante más de 500 años el atrato ha sido testigo de todo tipo de guerras desde las confrontaciones entre las propias comunidades indígenas la guerra contra los españoles la guerra de la guerrilla y los paramilitares la guerrilla se fue y el ejército estaba disparando y como loco y mató a una emperinta y se vienen todos esos indígenas con sus flechas y ellos tiraban pero como estaban borrachos no pegaban el impacto ambiental es notable pues están en vía de extinción peces como el bocachico la boquiancha y hasta el bagre la selva también está en silencio no se escuchan las aves no hay venados ni guaguas ni tatávoros entre otras especies de la selva Wilson Marmolejo el presidente de la asociación de seis poblaciones del atrato y de Arién propone una salida conjunta con el fin de que alguien por fin los escuche para nosotros es clave la navegabilidad del río atrato porque el río atrato es como la columna vertebral es la arteria la vía principal que une desde Quibdó y más allá de Quibdó hasta Ugabá este río tiene 495 kilómetros de longitud desde Quibdó hasta allá si nosotros tenemos este río navegable podemos hacer turismo podemos hacer mucho turismo ecológico Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia la radio de todos finaliza la emisión de Voces del Senado los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche y por supuesto opinar sobre nuestros temas así es Sandra queremos saber qué está ocurriendo en su departamento cuál es su historia puede contárnosla a través de las diferentes redes sociales en Facebook Somos Senado Colombia y en Twitter arroba senado gopco para ampliar más información escríbanos a Voces del Senado arroba senado punto gop punto co un excelente día para todos nos despedimos con Carlos Vives y la canción 19 de noviembre feliz sábado 19 de noviembre después de tanto sufrimiento llego al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento